Hoy en la Historia Patria 28 de julio de 1891 El día 9 de agosto de 1884 se ilumina con luz eléctrica un sector céntrico de San José, obra innovadora del ingeniero mecánico Manuel Víctor Dengo. Un año más tarde se funda la Compañía Eléctrica de Costa Rica, propiedad de la Sociedad Dengo Batres. Construyendo en los años siguientes por contrato la iluminación eléctrica en Cartago. En 1885 Víctor Dengo vende su parte de la empresa a Luis Batres y en 1886 la compañía incorpora dos nuevos socios inversores, Maynor Sequit y Fabián Esquivel. En 1887 la compañía propone la iluminación de los edificios públicos. En un día como hoy, la Compañía de Luz Eléctrica de Costa Rica firma el contrato con el gobierno central para dotar a San José del alumbrado eléctrico incandescente. Un año después, Maynor Quid compra todas las acciones de la empresa y funda la compañía Costa Rica Light & Traction Company, creando el monopolio nacional de la electrificación. ¡Gracias! ¡Gracias!